Yo amo Señor, tus mandamientos Yo amo Señor, tus mandamientos A mi Señor lo que me toca es cumplir tus preceptos Para mi valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata Yo amo Señor, tus mandamientos Señor que tu amor me consuele conforme a tus promesas Muéstrame tu ternura y viviré porque en tu ley he puesto mi contento Yo amo Señor, tus mandamientos Amo Señor, tus mandamientos Más que el oro purísimo Por eso tus preceptos son mi guía Y odio toda mentira Yo amo Señor, tus mandamientos Tus preceptos Señor son admirables Por eso yo lo sigo La explicación de tu palabra De algo si los sencillos entienden Yo amo Señor, tus mandamientos Yo amo Señor, tus mandamientos Como si eres mínguos Solo te amo Señor, tus mandamientos Gracias por ver el video